Litigios de guarda y custodia en un proceso de divorcio entre parejas afecta tanto psicoemocional y físicamente a menores de edad, situación que se refleja en comportamientos inusuales en el adolescente, desde adicciones hasta violencia por mencionar algunos. Esta problemática inicia desde el momento mismo en que el hombre o la mujer tiene la intención de manipular al menor de edad a través de una campaña de desprestigio y chantaje a favor de uno de los cónyuges, por lo que defensores de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes proponen a los adultos velar siempre por el interés superior del menor. A mí me ha tocado ver a muy malos hombres que hacen todo lo inhumanamente posible para no pasarles una pensión digna a sus hijos en el tema de guarda y custodia y pensión y a mí me ha tocado mujeres que manipulan la buena voluntad de las instituciones para hacer denuncias falsas y así controlar el acceso de estos progenitores a sus hijos. Lo anterior se dio a conocer en el marco del foro Amor, Derechos Humanos y Salud de la Niñez, enfocado en visibilizar, concientizar sobre la violencia que se ejerce a los niños cuando los padres se encuentran ante un proceso de divorcio. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.